¡No te vas a ganar! ¡No! ¡Ay, me estoy asustado! A ver si no juego por ahí lo gusta Pero si tiene dos Hay que ver la líquida no da bien ¡No! ¡Ay, me estoy asustado! ¡No me ve! ¡No me vea! ¡No me vea! ¡A ver, chupa! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Al igual me chupa! ¡Qué asco! Mira, está haciendo esto también ¡Ay, los pies así me parecen vanos! ¿Ya ves? Mira, los dos fallos y partes de la caja ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco, ¿eh? Bueno, yo me cansé de trabajar Me cansé con tu mujer ¡Correa! ¡A ver, chupa! ¿Tiene bien tu bolota? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!